Bueno, esta es la primera vez que vamos a interpretar este número en vivo Así que, nos vemos en la COVID ¡Gracias! 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 Y el pueblo me está llamando Y conca de arriba Como guisín y calvario Y el pueblo me está llamando Y conca de arriba Y conca de arriba Y conca de arriba Y conca de arriba Muchísimas gracias Oye, la primera vez que tocamos ese número en vivo y seguimos con temas del disco bueno aquí está el CD está disponible a la venta para el que esté interesado después de que terminemos pueden pasar a ver al señor Eddie Muñiz y ese tema que acaban de escuchar ahora se titula el arte de ser sanero y está incluido en nuestra producción y ahora el próximo tema que vamos a interpretar también está en esta producción